El gran aviso. Selección de mensajes del cielo a la doctora Mary Jem. 4 de enero de 1997. Hijos míos, en este volumen deseo hablaros de aquellas condiciones de las cuales tratamos en muchos mensajes y sin embargo no podéis entender con claridad dónde encajarán en el plan de Dios. Mi hija me hizo preguntas de cómo, cuándo y cuánto tiempo durarán algunas cosas y trataré ahora de anticiparme a vuestras preguntas. Una de las primeras preguntas de un miembro del grupo del rosario de mi hija, cuando ella leyó los mensajes para ellas, fue ¿Tendrá el milagro lugar todavía dentro del año desde el momento del aviso o ha cambiado esto? La respuesta es no. La realización del milagro será todavía dentro del año del aviso, pero podría ocurrir un día o dos del final del tiempo del año y todavía dentro del tiempo del año profetizado. El milagro es una historia más, hijos míos, y no se debe confundir con el gran aviso y tampoco con otros pequeños avisos profetizados, tribulaciones, persecuciones, pruebas, plagas, guerras y otras devastaciones. Ya que el tiempo de los tres días de tinieblas será muy seguido al milagro. Las gentes pueden pensar que este muy seguido será dentro de pocos días. No, hijos míos, el muy seguido puede significar de seis meses hasta un año después del milagro. Pero os digo con certeza desde el propósito del cielo y vuestro que ocurrirá bastante seguido detrás del milagro. Si el aviso tiene lugar en un año, el milagro podría tener lugar en el próximo y los días de tinieblas en el siguiente. Puesto que todo ocurrirá antes del final de este siglo, y no hay más, pero tres años antes del final del siglo, os podéis dar cuenta de lo que puede pasar. Es arimética pura. Algunos acontecimientos pueden ocurrir dentro de los años más bien que al final del tiempo. O cosas podrían suceder de tal forma que ocurriesen dentro del tiempo de un año. Pues si el aviso ocurriera un día, el milagro podría suceder dentro de seis meses, que está dentro del tiempo de un año. Y los tres días de tinieblas dentro de los siguientes seis meses. Así veis que no es sensato especular sobre fechas exactas. Justo estar preparados en cada momento. Estáis entendiendo lo que va a pasar y para cuáles eventos se debe planificar estar preparados. Nadie sabe la fecha exacta excepto mi padre en el cielo. Esto es muy verdad, aunque muchos en la tierra, como en el cielo, conocen el tiempo aproximado. Es así para que mi padre con mi madre puedan decidir el momento más conveniente. Mi madre está usando cada segundo para ganar más almas para el cielo y para Dios. No debéis desear que ocurra todo esto. Preparaos, vosotros edificándoos con gracias. Gracias santificantes para el tiempo de persecución, ya que este tiempo agotará vuestras sensibilidades y necesitaréis todas las gracias posibles. Otra pregunta puede ser si un lugar será más seguro que otro durante aquellos días. Es cierto, porque los ángeles ofrecerán gran protección, aunque no estaréis exentos de los terremotos, los efectos del cometa o los sufrimientos de los fallos en todo. Seréis más protegidos contra los espíritus malignos y la pestilencia. Vuestras áreas no serán destruidas por incendios. Vuestro lugar será verde y la vegetación, los animales y casas serán preservados, a no ser que haya gentes, lugares y eventos pecaminosos en aquellas áreas. Estas gentes sentirán los efectos plenos de las devastaciones. Por eso también en lugares o casas seguras debéis tapar vuestras ventanas. Los ángeles acudirán para ayudaros. Os dais cuenta de que estas casas y áreas seguras entrarán en el reino de la paz. Estos lugares recibirán ayudas especiales y protección, y serán mejores que otras áreas. Hijos míos, queréis saber también sobre cómo hay que actuar con los miembros de la familia, quienes no quieren saber nada de la iglesia y o no quieren confesarse antes del aviso. Estas personas recibirán gracias especiales por vuestras oraciones, aunque cada uno debe responder a esta gracia después del aviso, individualmente. No podréis salvar a personas que se queden ostinadas a la llamada de Dios. Pero perseverad en la oración, para que en algún momento puedan responder hasta momentos antes de morir. Recordad, la perseverancia en la oración por las almas estarán recompensadas por el cielo, si vivo o muerto. Los del infierno no pueden ser amparados, aunque las oraciones por ellos pueden ser ofrecidas para otros. Y la gracia ganada por medio de la oración nos será ofrecida para vuestro consuelo y entender la justicia de Dios. Hijo míos, deseo hablaros ahora del principio del gran aviso. Durante varios días os daréis cuenta de que los acontecimientos naturales han cambiado. En estos días reconoceréis que un evento espiritual acontecerá, ya que os daréis cuenta de vuestros pecados. La tremenda explosión de la que se habla en las profecías, seguida por la nube blanca que descenderá sobre todos, se producirá cuando el sol tenga varias explosiones. Estas explosiones serán la señal de que la bendita Madre se acerca como la estrella de la mañana, cubriendo la tierra con su manto, una densa nube blanca, una capa espesa. La Santísima Virgen empezará desde la zona internacional, date, time, sum, fecha, hora, zona, y procederá hacia el este, cubriendo la tierra entera. Aquella mañana podréis ver la salida del sol en el mismo momento debido a estas explosiones. Cerrad vuestras puertas, cubrid vuestras ventanas, empezad a rezar. No os asoméis fuera. Seguidamente el cometa golpeará contra la tierra, que ha parado su rotación, y la nube blanca mantendrá todo en su sitio. La tierra continuará girando cuando todos hayan sentido los efectos de los pecados de los hombres y procedan los eventos naturales. La nube blanca se disipará cuando todos hayan sentido los efectos del pecado. La sacudida de la tierra será causada primeramente por una parada total de todo, y luego por el enorme impacto del cometa, después por explosiones, seguidas por terremotos. La luna y el sol estarán ocultos por el polvo causado por el cometa. Esto durará durante todo el gran aviso, y estaréis en oscuridad por algún tiempo. Necesitáis velas benditas para que den luz durante estos días, y también para algo de calor. Casas y ciudades desaparecerán con los terremotos e inundaciones. Varias estrellas caerán de sus posiciones. El gran suceso, sin dañar, será el gran trueno que se podrá oír las 24 horas del día durante la semana del aviso. Cuando ya no haya trueno, sabed que todo ha terminado. Inicialmente, habrá un silencio mortal, pero luego se producirá un trueno que golpeará casas y ventanas, puertas y todas vuestras cosas. Fuego, calor y relámpagos habrá en la atmósfera, causados por el polvo cósmico, por la cola del cometa y el polvo de su impacto. Estos serán los efectos del impacto del cometa golpeando la tierra. Fuego y relámpagos dañarán hasta las casas cerradas donde viven pecadores. Son casas en pecado. Oh, hijos míos, no os parece mejor esto que un diluvio. No es mejor que una destrucción total con un solo rayo. Por lo menos tenéis la oportunidad de seguir viviendo, de emendar vuestras vidas, de confesar vuestros pecados. Sí, aunque severo, esto es mejor. Ahora, como resultado de estas crisis por el mundo entero, el antipapa y el anticristo aparecerán y hablarán de muchas maneras de cómo hay que reconstruir la iglesia y el mundo. Hay de aquellos que sigan sus herejías y mentiras. Para este tiempo, existirá la iglesia remanente. Este tiempo será cuando los apóstoles y discípulos de la Santísima Virgen María os proveerán con una santa esperanza y fe. Jesús